¿Cuál es el equipo de los 6 de tercer año? Un equipo es 6 de tercer año, dos porteros cadetes. Dos porteros cadetes tienen sus cosas. Me enfrentas siempre porteros de tercer año, siempre. O sea que para ser así hemos estado muy fuertes. Hemos jugado muy bien. Los primeros partidos 9-0, 8-0, 11-0, hasta que lleguemos a navidades eran resultados muy buenos. Hemos jugado por el Paterna hace tres jornadas de campeones, a falta de dos. Por el Paterna que nos ganó en su casa y todo lo que han ganado ellos, nos ha gustado. El equipo un 9 por los tres partidos que hemos perdido que no tenemos que haberlos perdido. Al entrenador un 10 y al aficion otro 10. Porque hemos jugado fuera, en Paterna, un domingo por la mañana y ha venido mucha gente. Mucha gente que en la vida ha venido a vernos. Y eso, que venga mucha gente y ver que te siguen, que no estás solo, eso hace mucho. El entrenador con 25 jugadores solo se ha ayudado. Que nos hacía mucha falta, la verdad. Pero aguantar 25 jugadores es difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!